¿Qué es lo que se ha identificado en Malvinas? El primo hermano de Mariano es el tesorero del Centro Departamento de Malvinas, así que tenemos afines muy ligados cerca nuestro. En un principio, personalmente lo dudaba, pero bueno, ahora lo ha hecho, lo demuestran. Y hace bien a la familia, porque me ha tocado, lamentablemente, que no le desean a nadie estar en ese momento, cuando le vienen la gente, lo ha hecho un magnánimo nacional, a informar sobre el tema de la familia. En los familiares, la verdad que el agrador, ¿cómo se encontró la situación y en algunos casos se crean pertenencias? 14 en total nos faltan, todavía. Pero creo que la forma en que se está trabajando, me parece que se va a identificar todo, por lo menos todos sabemos que están en Malvinas, pero los familiares quieren saber ir a Malvinas y por lo menos que salen en lugares donde descansa su resto, yo creo que en este caso va a ir al cementerio de Darwin, en Puerto Darwin. Mire, en este momento únicamente pueden entrar, son los antropólogos que están haciendo justamente la equipación de los cadáveres, nadie más, porque nosotros tenemos pendiente de un viaje del año 2020, que es de 20 combatientes y dos periodistas que viajan a la isla de Malvinas, en el caso de todos los años que el gobierno de la provincia lo hace, y se pasó para el 2021 y ahora nos volvieron a prorogar para el mes de marzo del año que viene, 20 combatientes y dos periodistas que van a viajar a la isla de Malvinas, que van a viajar a la isla de Malvinas, que van a viajar a la isla de Malvinas y dos periodistas que van a viajar a la isla de Malvinas.